En el Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón se imparten clases a los menores que por diversas causas tienen que permanecer internados por una larga temporada en el nosocomio para evitar que pierdan el ciclo escolar durante el tratamiento o recuperación, informó la directora del nosocomio Silvia Gutiérrez Lucatero. Explicó que mediante del programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital, que imparte la unidad de apoyo de educación básica en los hospitales, se impulsa del 6 al 10 de marzo la Semana de Inclusión Educativa, que busca impulsar la educación como un derecho humano para todas las personas con enfoque inclusivo, sin distinción y sin discriminación. Nosotros tenemos el programa de Sigamos Aprendiendo en el Hospital con la intención de que los niños por alguna situación de salud que son hospitalizados puedan darle continuidad a sus programas académicos de preescolar, escolar, secundaria. Entonces es muy satisfactorio que aún en una condición diferente de salud los niños puedan seguir su preparación escolar y pues eso nos hace ser un sistema incluyente en donde no importa la condición física del niño, su capacidad incluso intelectual para que pueda ser una barrera para continuar con su educación. Es un programa que nosotros continuamente tenemos en el hospital y que ahorita lo acentuamos por ser la Semana Nacional de la Inclusión. Por su parte, la maestra Claudia Díaz Cornelio explicó que mediante educación especial en el programa Sigamos Aprendiendo se brindan clases a niñas, niños y adolescentes quienes principalmente tienen una necesidad de asistencia sanitaria, la adaptación emocional y las adaptaciones curriculares de acceso a la educación. Por ello, la atención educativa a estos alumnos se debe de incluir en los tratamientos médicos. Objetivo garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes tengan un acceso equitativo y continuo en todos los aprendizajes de en todos los contextos. Lograr la igualdad educativa y superar todo tipo de discriminación en educación es una de las prioridades de la cooperación de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Al hablar del enfoque inclusivo, estamos involucrando cambios y modificaciones en los contenidos, estrategias metodológicas, recursos didácticos y de igual manera se debe dar importancia a la formación de valores como el respeto, la inclusión, la solidaridad, la tolerancia, la empatía, etcétera. Y así iremos caminando a un mundo de inclusión donde lo normal sea lo diferente o diverso de cada persona. En el Hospital Regional de Alta Especialidad Doctor Rodolfo Nieto Padrón se realizará ciclo de cine, promoción y difusión de la semana, además de reconocimiento a las mujeres en el marco del Día de la Mujer y capacitaciones. Con imágenes de Antonio Guillén para Noticias TVT, Carmen Hernández.